Cuando él murió, Ana y su familia le prometieron que nos iban a apoyar, que nos iban a respaldar. Jamás volvimos a tener contacto ni con el gobernador, ni con la licenciada Gina, que siempre que venía yo a buscarla nos decía que al tanto se comunicaba con nosotros, que nosotros íbamos a vernos después, que ella se ponía en contacto, pero jamás, jamás nos volvieron a hablar, jamás nos volvieron a apoyar. Hemos solicitado el apoyo porque Víctor tenía una concesión de taxi, la cual se adjudicó una persona y a pesar de que nosotros hemos informado a las autoridades que esa persona falsificó la firma de Víctor, las autoridades no han hecho absolutamente nada. Hemos entregado la documentación correspondiente. Ayer yo logré detener al taxista que ya andaba jalando ese taxi. Lo llevamos a la unidad integral. Ahí se presentó a esta persona como presentado por portador de un carro robado, donde nosotros tenemos toda la documentación que mi hijo es el propietario, porque mi esposo le dejó endosada la factura de ese carro. Y sin embargo, no hay resultados, no tenemos respuesta. Le están quitando el patrimonio a mis hijos, el patrimonio que su padre les formó. La página de reporteros policíacos se vino abajo precisamente porque sus compañeros decían que ellos tenían mucho derecho. Y no es cierto, Víctor fue el fundador y el que hizo esa página. Él les proporcionó un porcentaje del periódico que iba a empezarse a imprimir. Les proporcionó un 15% a cada uno. Y sin embargo, todo se vino abajo. Mis hijos no han tenido el apoyo de ningún tipo, de ninguna especie, de ninguna forma. Yo soy padre y madre, yo soy la que cubre todos los gastos de mis hijos. Y por más que he pedido apoyo, pedí una beca para mis hijos. Y nada, nada más me lo han dado de largas y largas y largas. Me tratan como si fuera por Dios era. Yo acudo y estoy pidiendo apoyo y me tratan peor que si fuera por Dios era. Entonces, yo no sé si ustedes puedan apoyarme. Precisamente, una, para que investiguen por qué razón. A nosotros no nos informan a PGR ni la Procuraduría de Justicia qué pasó con mi esposo. Yo les decía a las autoridades correspondientes que como hicieron unas declaraciones, la licenciada Lagunes hizo una declaración donde decía que los delincuentes habían dicho que mi esposo estaba implicado en no sé qué cosa, porque jamás nos han explicado absolutamente nada. A nosotros nos tratan como si nosotros fuéramos delincuentes. Y el único delito de mi esposo era que era periodista y no era un delito, era su trabajo, era su forma de vivir. Entonces, no se vale que a nosotros nos estén ignorando, no nos estén aportando toda la información correspondiente, ni tampoco estén haciendo las investigaciones de por qué asesinaron a Víctor. Y más en las secuestradas que lo hicieron. Y no se fue a mí. Estas personas están diciendo que esta es la firma de Víctor Baez. ¿Está falsificada esa firma? Y esta firma está falsificada. Yo les traigo aquí documentos donde les puedo probar. Esta es la firma real de Víctor Baez. Esta es otra firma real de Víctor Baez. Esta firma es falsificada y estas personas están adjudicando el patrimonio de mis hijos y nos están tratando de respocar. El ojo menos experto se da cuenta que esa firma es falsificada. Y me hacen esperar horas y horas para salirme con que no pueden hacer nada, que al rato van a ver, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero no han hecho absolutamente nada. Ayer se detuvo el carro porque yo llamé a la patrulla para que se detuviera ese táctil que estaba en la esquina de mi casa. Ahora todavía está en la esquina. Lo han trabajado. Esta persona ha trabajado más de año y medio esta concesión. ¿Cómo se llama la persona? Luis Rodríguez Luna se está adjudicando por un testamento que dice que mi esposo le dio. Cuando no es cierto, él era gestor oficioso, nada más. Yo tengo papeles aquí donde mi esposo dejó en mi casa copias autostáticas, donde el señor era gestor oficioso, nada más. Ahora ya tiene, yo no sé cómo el notario fue capaz de hacer un testamento con documentos falsos. ¿Cómo es posible que ese notario, la notaría 30 de Las Francas, este notario fue el notario Manuel Díaz Rivera, es el que les hizo el testamento diciendo yo he tratado, hablé con esta persona, pedí que me mostraran las filmas de mi esposo y se negaron a firmándolas. Me dijo que tenía yo que hacer la denuncia para que se lo pidiera por el Ministerio Público. Y hasta ahorita no he podido lograr nada. A pesar de que nos habían ofrecido apoyo a mi familia y que no nos lo han otorgado, que cumpla con su palabra. Él había dicho que nos iba a apoyar, que iba a tratar de conseguirnos una beca. La licenciada, ¿y quién le dijo que nos iba a apoyar? No es cierto. Mi esposo tenía una deuda de gobierno, gobierno le debía a la página de reporteros policíacos más de 150 mil pesos, de los cuales yo jamás vi 5 centavos partidos a la mitad. Una proporción de eso le correspondía a mis hijos y tampoco se lo olvidaron. Gracias por ver el video.